Hola de nueva cuenta aquí seguimos es un gusto que nos acompañes y en el vídeo anterior acabamos de ver el tema de la nutrición mineral y quedamos de hablar de dos temas uno las hormonas vegetales que bueno esto también sería como un complemento a la nutrición mineral y el otro tema del que quedamos de hablar es sobre los sistemas de cultivo como ves pues seguimos en esto y todavía nos hace falta mucho por compartir así que hablando sobre las hormonas pues efectivamente hay todo un debate sobre todo de las que están dirigidas al consumo humano y en algún punto dijimos que una hormona simplemente es un mensajero químico que hace que el cuerpo cumpla con una función específica por ejemplo cuando nosotros sufrimos un golpe nuestro cuerpo produce una serie de cortico esteroides para desinflamar pero suele pasar que a veces no es la cantidad suficiente o quizá sea necesario un refuerzo cuando el daño es grave y entonces se le da al cuerpo por ejemplo una dexametasona y la dexametasona como molécula es una molécula que nuestro cuerpo produce pero decíamos pues a veces no es suficiente y entonces pues ya se suministra no o por ejemplo la indometasina para controlar los espasmos o decíamos la insulina en fin hay muchísimas hormonas que desencadenan alguna función específica en nuestro cuerpo en fin ojalá que en algún otro punto pues tengamos oportunidad de hablar de esto no pero regresando a nuestras plantas pues igual que nuestro cuerpo también las plantas generan sustancias que detonan ciertas funciones realmente tanto en los humanos como en las plantas pues aún hace falta mucho por investigar sabemos mucho de estas sustancias pero todavía pues falta investigar como por ejemplo las vasopresinas no que controlan la presión homeostática y la presión arterial también hemos visto que para que las plantas puedan producir estas fito hormonas hay dos factores fundamentales uno que es el tiempo que podemos considerar como la edad de la planta si igual que nosotros y la otra son las señales que manda el clima por eso para ellas es tan importante el clima porque influye directamente en la producción de estas hormonas estas hormonas decíamos son las señales para que haya un cambio hormonal y este cambio hormonal pues detona las etapas fenológicas de la planta pero también va a incidir directamente en su producción en el tiempo que producen y en la calidad de lo que producen otra aclaración que también es necesario hacer es saber qué tipo de hormona usar y sobre todo cuando usarla y esto va a depender mucho de la variedad de nuestras fresas ya que hay fresas que son sensibles de manera positiva o es decir se les aplica este tratamiento hormonal y responden de acuerdo a lo que nosotros esperamos de ellas hay otras que son sensibles negativamente ya que les ponemos las hormonas y vemos que por ejemplo se acelera su proceso de quiesencia entonces disminuye su etapa productiva o baja la calidad del producto si o le encontramos alguna otra dificultad y hay otras variedades que no son sensibles al tratamiento hormonal es decir les pongamos hormonas o no pues no cambian entonces ahí no tiene ningún caso gastar nuestro dinero en ponerles un tratamiento que definitivamente ellas no van a aprovechar con respecto a las plantas pues aquí ponemos una tabla que nos indica lo que las hormonas o las fito hormonas más bien dicho hacen a nivel vegetal es decir en general en toda la planta y a nivel celular aquí tenemos lo que es la fito hormona qué clase de fito hormona es qué variedades de esta hormona se han encontrado qué efecto tienen a nivel vegetal y qué efecto tienen a nivel celular de las principales hormonas que afectan a las plantas tenemos las ausinas aquí las tenemos hay diferentes ausinas como por ejemplo el ácido el ácido alfa nafta lenacético o por ejemplo el n a a que es sintético y a nivel vegetal tienen un efecto sobre la formación y elongación de tallos también observamos el efecto que empiezan las plantas a producir raíces adventicias y hay un aumento de la dominancia pica a nivel celular pues ellas son las encargadas de la división y la elongación celular también están muy involucradas en lo que es la diferenciación de las células es decir cómo está una célula y esta célula sabe si tiene que ser de la hoja o hacer crecer el tallo y una de las cuestiones interesantes es que vemos que también está muy involucrado en lo que es la división celular meristemática cuando hablemos sobre la micropropagación o la clonación de plantas pues ahí vamos a ver lo que es un meristemo que bueno las plantas tienen n cantidad de meristemos pero esta hormona hace que todavía las plantas tengan un mayor contenido de células meristemáticas también las ausinas pues aumentan la presión osmótica celular que ya hablamos de la presión osmótica y también están involucradas en la permeabilidad celular y hay un aumento de producción proteica esto es interesante porque cuando nosotros ponemos ausinas pues estamos haciendo que nuestra planta tenga la señal para producir un poco más esto es con respecto a las ausinas otras hormonas también muy importantes aunque se encuentran o de las que más comercialmente más encontramos son las giberelinas ojalá que algún día tengamos oportunidad de específicamente hablar de las giberelinas su historia es muy interesante porque se da como en muchas veces sucede en la ciencia pues se da porque hay un hongo que ataca al arroz y lo que se veía es que cuando este hongo atacaba pues las plantas se alargaban y aquí pues tenemos las giberelinas tipo 1 tipo 2 y tipo 3 y a nivel vegetal están involucradas directamente con el desarrollo de tejidos de manera constante hay una elongación de raíces de hojas jóvenes y también pues hay una mayor floración la verdad es que las giberelinas pues son de las hormonas también que más se usan están también involucradas en el alargamiento de segmentos nodales si esto hace que tengamos tallos un poco más largos participan en los procesos de la iniciación floral también esta es una hormona vital en la fertilidad de las plantas induce la germinación de las semillas y a nivel celular pues estimula la elongación celular en respuestas a las condiciones de luz y oscuridad entonces está muy ligada con el fotoperiodo de hecho esta es una hormona que se recomienda poner a principios del cambio estacionario y bueno finalmente también a nivel celular promociona el crecimiento embrionario tenemos otras hormonas que son las citóquininas o citóquinas y pues las variedades encontradas son la quinetina la ceatina y la benziladenina estas a nivel vegetal inducen la iniciación y elocación de las raíces pero también activa la senescencia de las hojas es decir una hoja presenta un estado de madurez o de adultez más rápido cuando se aplican estas pero también a la vez estimula que salgan hojas nuevas y la verdad es que las hojas nuevas son en la planta los órganos más eficientes desgraciadamente cuando una hoja empieza a madurar y hace necer o hacerse vieja pues la cuestión es de que disminuye drásticamente su capacidad fotosintética entonces una hoja joven es mucho más eficiente en esto que es el ciclo de crepes bueno a lo mejor por ahí alguna vez hacemos un videito sobre el ciclo de crepes que es justamente de como la planta toma ya decíamos la luminosidad y también el co2 y el oxígeno y va construyendo reservas no esto es lo que hace esta hormona que ayuda a construir reservas en la planta y también estimula mucho el desarrollo fotomorfogénico de la planta y esto de fotomorfogénico que demonios es bueno es que de acuerdo al estímulo de luz nuestra planta va a generar todos sus órganos y también esto de las citoquininas pues estimula la generación de los brotes axilares en las plantas grandes como el tomate y en las plantas pequeñas o que hacen corona como lo son nuestras fresas pues va a estimular que salgan más brotes en la corona y a nivel celular esta hormona inicia la proliferación de tejidos vegetales madre una célula madre es la que tiene la capacidad de convertirse en cualquier otro tipo de célula por ejemplo tenemos una célula ya muy definida de una hoja y esa célula cuando venga su división celular se va a convertir en una célula exactamente igual una célula de hoja no va a tener la posibilidad nunca de ser una célula de raíz o una célula de fresa de fruto entonces bueno estas citoquininas permiten una mayor producción de células madre que pueden diferenciarse o convertirse en cualquier célula especializada de cualquier órgano de la planta y esto también se ha observado que se produce con mayor abundancia en las células de los ápices radiculares que estamos haciendo con esto o que estamos diciendo con esto que nuestras raíces van a fortalecerse con lo que es la aplicación de citoquininas también tenemos esta otra hormona que es el ácido abscísico no se encuentran variedades es una molécula muy específica y a nivel vegetal regula y mantiene la dormancia de las semillas es decir si a una planta le hace falta este ácido abscísico pues nuestras semillas van a tener un menor tiempo de viabilidad bueno también otra de las cosas que hace esta hormona es que estimulan la maduración de las semillas y puede inhibir el proceso de germinación vegetal si se dan cuenta todo está como muy encaminado a lo que es la semilla aunque también regula la transpiración celular cuando la encontramos en las hojas pues regula la acción de los estomas cuando los estomas se abran o se cierran y puede inducir la senesencia vegetal y la floración vegetal y a nivel celular decíamos pues está muy relacionada con la semilla entonces está involucrada en esta promoción o en esta producción de tejidos cigotos o sea que son los primeros tejidos que van a empezar a formar a toda la planta otra hormona que también encontramos miren nada más que cuestión tan extraña no es el ácido salicílico y por eso dicen que cuando uno le pone una aspirina a una planta ésta tiende a deshidratarse más lentamente y es que el ácido salicílico pues está presente en las aspirinas más piden es ácido salicílico pero esta sustancia que hace a nivel vegetal bueno aquí vemos que también no hay variedades encontradas y a nivel vegetal va a potencializar el crecimiento de la floración cuando ponemos poco de ácido salicílico las flores son más grandes y el tener una flor más grande por lo regular es indicio de que nuestro fruto también va a ser más grande incrementa la longevidad de la misma flor y tiene un control sobre los procesos de estrés un estrés en una planta así resumido porque hay varios tipos de estrés está el estrés hídrico el estrés por temperatura en fin pero un estrés es cuando nuestra planta empieza a gastar más energía de la que puede producir o guardar entonces ahí hay pérdida de energía y cualquier pérdida de energía es pérdida de producción de nuestra planta por resumirlo de alguna manera no pero bueno con este ácido salicílico pues mejora la tolerancia de la germinación a bajas temperaturas y también aumenta la resistencia en ambientes de alta salinidad o sequía es decir el ácido salicílico va a regular las pérdidas de humedad de nuestra planta y a nivel celular tiene una función bastante interesante porque inhibe la síntesis de etileno el etileno es lo que hace madurar a una planta entonces cuando se le pone ácido salicílico vamos a retardar su maduración esto es importante por ejemplo en un proceso post cosecha y también controla relacionada con el ácido abscísico la conductividad de los estomas si ya recuerdan decíamos los estomas son estas pequeñas bocas que se abren y se cierran y por las cuales nuestra planta puede tomar agua o también puede sintetizar o puede metabolizar algunos minerales otras hormonas que también encontramos son las poliaminas estas hay bastantes como la cadaverina la putresina la matina la espermidina y la espermina de hecho estas pues solamente las encontramos pues cuando hacemos el análisis de nuestra planta que a ver qué tiene no pero a nivel comercial difícilmente las vamos a encontrar y aparte pues no las utilizamos mucho porque lo que se ha visto es que disminuyen la elongación radicular aunque pues todas estas están involucradas a nivel celular con los procesos de señalización o transducción asociados al crecimiento de las células vegetales si así vemos que por un lado descomponen algunas cosas pero por otro lado pues descomponen pero difícilmente las vamos a encontrar a nivel comercial estas pues solamente se las pongo aquí porque son hormonas que hemos encontrado en las plantas y de las cuales pues les hacemos el comentario otra fitohormona que también hemos encontrado es el ácido jazmónico y sus derivados como el éster metálico de ácido jazmónico o como el mismo pues ácido jazmónico y esto está muy relacionado a nivel vegetal con el desarrollo de los órganos embrionarios se acuerdan que decíamos que teníamos una célula madre bueno de esta célula madre este ácido jazmónico refuerza que células se van a convertir en raíz que células se van a convertir en tallos y que células se van a convertir pues en las partes aéreas en hojas o flores o frutos y también regula la formación de raíces y está muy involucrado en la adaptación al estrés y a los fototropismos les comento algo muy extraño cuando nosotros aplicamos ácido jazmónico a una planta cuando se hace la micropropagación es decir la clonación de plantas para evitar que la planta tenga la señal de la gravedad se pone en planchas vibratorias y esta vibración pues descontrola por decirlo así a la planta y entonces empieza a desarrollar tejido por todos lados porque si no se pone en estas mesas vibratorias entonces empieza a desarrollar raíz y la verdad nosotros no queremos que desarrolle raíz queremos que desarrolle justamente todos los tejidos al mismo tiempo pero esto de las mesas vibratorias se evita cuando se pone ácido jazmónico bueno y estaba fito hormona este ácido jazmónico regula el crecimiento y desarrollo celular y tiene una función importante en la inmunidad en este sistema inmunológico de la misma planta también tenemos otras fito hormonas que son los bracino esteroides como la bracinolida la catasterona y la ponasterona no se vayan a confundir no es progesterona ni testosterona esas son humanas aquí es la catasterona y la ponasterona y estas a nivel vegetal pues controlan el crecimiento de las raíces regulan mucho la diferenciación de tejido y promocionan o contribuyen en esto de la formación de los vástagos o sea todos estos tallos se ven muy fortalecidos cuando se ocupan algunos bracino esteroides y pues también está involucrado en el control y la adaptación a factores de estrés a nivel celular regula el metabolismo controla la elongación y división celular y está también muy involucrado en lo que es el sistema inmunológico de la planta pero tiene la desventaja de que también coayuda a la producción de etileno y la verdad una de las cosas que nosotros menos queremos en la producción de fresas es la producción de etileno el etileno es un gas por aquí también lo vamos a ver es un gas que produce las mismas plantas pero que desencadena que los hidratos de carbono complejos como son todas las fibras coloidales que trae nuestra fresa se conviertan a hidratos de carbono simples es decir azúcares y entonces si tenemos una fresa más dulce pero la producción de azúcares simples también va a atraer a muchos patógenos del entorno como son hongos y bacterias y entonces nuestra fresa pierde rápidamente su vida de anaquel se echa a perder se madura más rápido de lo normal entonces pues también hay que si se va a ocupar un bracino esteroide pues hay que saber bien lo que estamos haciendo porque si no pues vamos a acabar con la vida de anaquel de nuestra planta justamente hablábamos del etileno que también es otra hormona o sea también es otra sustancia que la planta produce no hay variedades encontradas solamente el etileno y aquí era lo que les decía regula la maduración y senesencia vegetal tanto de las hojas como de la floración o sea cuando nuestra flor ya ven que se marchitan los pétalos la planta los tira y entonces empieza ya el desarrollo de la fruta sí pero pues también el etileno si lo tenemos en un cultivo de flores muy malo porque muy rápido pierden su calidad de venta y bueno pues en los frutos igual entonces de hecho uno de los procesos post cosecha es justamente cambiar la atmósfera a nuestra bodega o a nuestro almacén para que la planta no pueda producir etileno aunque también esto del etileno pues está muy involucrado en el desarrollo de los órganos sexuales de nuestras fresas y claro en algunos casos por ejemplo cuando se cortan muy verdes los mangos mangos que son para exportación y que se pretende que del corte a que el cliente lo consuma pueden pasar hasta seis meses entonces en atmósferas modificadas se detiene por completo la producción de etileno y unas dos semanas antes de que vayan a salir a mercado entonces si se les pone la aplicación de etileno para detonar esta maduración de frutos no esto es bastante interesante quizá en algún otro momento lo toquemos más a fondo no pero bueno a nivel celular el etileno puede ser producido en cualquier órgano vegetal va a potencializar la acción de las ausinas del ácido abscísico y de las titoquininas y puede inhibir la acción del ácido jasmónico y el ácido jiberálico también va a inducir la reducción de ácidos nucleicos la degradación de proteínas la disminución de la membrana celular y la degradación de grasas o lípidos va también a contribuir a una pero oxidación y ruptura de pigmentos en la hoja si se dan cuenta todos estos efectos pues es de que una fruta o una planta o una hoja está madurando ceneciendo y finalmente degradándose entonces el etileno que es pues un factor que hay que considerar y claro yo sé que ustedes querían que quizá nada más habláramos de ausinas giberellinas y citoquininas pero pues ya estando aquí pues les damos todo el panorama completo esperamos no aburrirlos como siempre esa es una de nuestras preocupaciones pero pues también pues ya saben que si en algún momento necesitan el dato pues aquí está no otra serie de hormonas son las estrigolactonas estas el estrigoles que es el gr24 y está involucrado en las respuestas adaptativas de nuestra planta y en esta compensación por ejemplo si hay una deficiencia de fósforo y nitrógeno en el medio pues entran estas estrigolactonas y compensan sacan de un lado mandan para otro para que nuestra planta pues si no haya un solo lugar que se desnutra no y también aumentan el desarrollo o radicular de forma importante cuando se combinan con ciertas ausinas y a nivel celular son el transporte de otras hormonas pueden inhibir la acción de las citoquininas y controlan la regulación homeostática vegetal el equilibrio homeostático es la cantidad de agua que hay en una célula y en un tejido y en una planta esa es realmente la relación que existe entre el agua y las sales minerales y eso ya es centrar mucho en fisiología que quizá también alguna vez hablemos de las bombas de sodio y de potasio como pues controlan el agua en no solamente en las plantas sino pues también en nosotros no es muy importante para nosotros y con esto de las estrigolactonas pues terminamos lo que son nuestras 10 hormonas principales que si las enumeramos pues decimos son las ausinas, giberelinas, citoquininas, el ácido abscísico, el ácido salicílico, las poliaminas, los jasmonatos y sus derivados, los brasinoesteroides, el etileno y las estrigolactonas. Dicen que todo mundo habla de cómo le va en la feria, definitivamente el uso de las hormonas pues si está supeditado a que entendamos qué tipo de hormona necesita nuestra planta, cuándo dársela y en qué cantidad porque no tiene caso que las desequilibremos porque el hecho de darles hormonas si no sabemos qué las podemos desequilibrar y en lugar de aumentar su potencial productivo pues podemos verlo mermado. En un cultivo comercial obviamente dentro de la nutrición mineral este es un factor entre otros que es importante considerar ya que con un buen tratamiento hormonal se puede elevar la producción hasta en un 25 a un 30 por ciento y esto es mucho es una tercera parte de nuestro cultivo y claro pues si esto es mucho sin embargo aunque las hormonas en realidad tienen un costo muy accesible o sea las hormonas tendrán un costo de 300 400 pesos por litro si tenemos fresas en un cultivo doméstico no tiene mucho caso usarlas dado que por ejemplo las presentaciones comerciales de un litro se recomiendan que se aplique este litro por hectárea imagínense nada más y aún que vienen a una dosis muy pequeña es muy una cantidad ínfima prácticamente lo que le toca a cada planta es realmente nada más darle así como el activador por así decirlo pero en un cultivo doméstico honestamente no tiene ningún caso ponérselas porque van a necesitar si tenemos por ejemplo unas 40 50 fresas pues van a necesitar uno o dos centímetros cúbicos de este preparado comercial y lo demás que vamos a hacer con él pero pues decíamos en un cultivo comercial pues creo que es una opción bastante interesante el hecho de preguntarle a nuestro proveedor de plántula qué tipo de hormonas se puede recomendar si hay algún estudio sobre esta sensibilidad hormonal de nuestra planta y si no pues valdría la pena hacer el experimento el desarrollo no por ejemplo en nuestro caso pues nosotros si ya es algo que tenemos muy claro en la variedad que nosotros utilizamos en esta variedad que hemos desarrollado con este largo y paciente que dijimos este largo y paciente desarrollo genético en el que se han ido escogiendo las mejores plantas se vuelven a sembrar se ve si no hay un gen recesivo en fin toda esta cuestión tediosa y que requiere mucha paciencia pues la verdad si hemos visto que las hormonas les caen bastante bien y es algo que utilizamos para poder hacer que la planta exprese su máximo potencial productivo seguramente habrá gente que diga que las hormonas no son la mejor opción pero para decidir si si son o no son la mejor opción si hay que tener fundamentos y decir bueno esta hormona funciona por esto y esto y esto en esta planta en específico o no funciona por esto y esto en específico no como en todo en el cultivo de nuestras fresas y la aplicación de hormonas no podemos generalizar y bueno con esto creo que queda claro más o menos o quizá haya más dudas sobre las hormonas pero pues de manera comercial insisto hay solamente tres hormonas que se manejan que son las ausinas giberelinas y toquininas y cuando se aplican nosotros aplicamos estas comerciales para ya lo que es un cultivo porque obviamente para la investigación pues si hacemos con algunas otras cosas no pero de manera comercial o para dejar que la planta exprese su potencial productivo pues solamente están las ausinas las giberelinas y las citoquininas de forma comercial y decíamos cuando se aplican cuando viene el cambio climático o sea cuando viene el cambio estacionario y cuando vemos que nuestras plantas ya están ellas mismas produciendo sus hormonas y esto de las hormonas es solamente darles un refuerzo esto cuando es ya saben hemos venido hablando de mucho tiempo esto que son las etapas fenológicas nosotros aplicamos estas tres ausinas giberelinas y citoquininas que vienen juntas cuando la planta empieza a florear que es un punto específico y álgido para ella entonces ahí le damos su empuje con hormonas y cuando empieza a cambiar el el clima nuevamente ya por finales del otoño sí que va de manera natural va a caer su curva productiva entonces ahí le ponemos un poco más de hormonas y su curva productiva todavía la llegamos a alargar mes y medio a dos meses entonces esto quiere decir que en lo particular nosotros empezamos a cosechar a principios más o menos de marzo y terminar la cosecha para finales de noviembre alguien que esté involucrado con esto del cultivo de las fresas pues se dará cuenta que es bastante interesante porque es tener fresas prácticamente tres cuartas partes del año y sobre todo cuando en otros lugares no no hay fresa y se pueden aprovechar buenos precios en fin esa ya será otra cuestión otra cosa importante que debemos de considerar cuando hacemos una aplicación de hormonas es efectivamente tener un buen control sobre nuestra nutrición mineral porque si hablamos de mensajes que le estamos diciendo a nuestra planta cuando le ponemos una hormona por ejemplo una usina o una psicotoquinina una giberelina estamos diciendo que desarrolle más que crezca más la estamos estimulando y sería un contrasentido estimularla de esta manera y no darle con que no darle minerales con los que pueda producir sus células están de acuerdo es como por ejemplo a nosotros igual nos dan jarabe de estos para que estimule el apetito y ya que tenemos mucha hambre no nos dan comida entonces esto es algo también importante cuando se aplica una hormona que también hay que hacer refuerzos nutricionales aunque la verdad los preparados comerciales por lo regular traen pues que si aminoácidos o algo de fósforo o elementos relacionados no como nitrógeno o algunos otros minerales sin embargo pues si tenemos también que estar bien conscientes de que tenemos que hacer sobre todo refuerzos de nitrógeno de fósforo y de potasio cada que apliquemos algún tipo de hormona creo que hasta aquí queda claro lo de las hormonas y ya sabes si hay alguna duda al respecto pues con gusto aquí estamos este vídeo ya se nos alargó bueno vamos a terminarlo aquí pero seguimos con nuestro siguiente vídeo que es sobre los sistemas de cultivo y quiero pedir una disculpa de estos vídeos se han retrasado un poco por cuestiones técnicas esperamos que no vuelva a suceder seguiremos con nuestro ritmo de al menos subir uno cada semana y bueno para cualquier cosa sabes aquí seguimos